Yo empecé a tocar desde muy pequeña la guitarra, lo he tomado y lo he dejado, pero para mí siempre ha sido como esa liberación. La música te ayuda a liberar desde tocando, cuando la coges y tocas la guitarra te ayuda a liberar muchas cosas que tienes dentro y creo que la programación para mí siempre ha sido un proceso creativo. Un día oí la propaganda del presidente Duque que estaba diciendo que estaban abiertas las inscripciones para el Misión TIC y yo vi ahí una gran oportunidad, así que entré enseguida a la página, me inscribí y esperé el tiempo de inscripción para que luego me hicieran el examen. Misión TIC nos ofrece una de las mejores áreas que hay en el mundo laboral, que es el tema de la programación, de la ingeniería de sistemas, ingeniería de software, todo eso nos lo ofrece Misión TIC. Desde que supe que las inscripciones de Misión TIC estaban abiertas, a todo el que he podido se lo he recomendado, le he dicho métete, le he dicho es una oportunidad que es uno en un millón, creo que muy pocas son las veces que vamos a encontrar un proyecto de enseñanza así de grande como el que nos está ofreciendo Misión TIC. Créanme que después de esto, las oportunidades laborales que vamos a tener van a ser grandes, entonces a todos se los recomiendo que entren a Misión TIC.